Hola como están gente de youtube soy xdx senpai bueno en el anterior vídeo les dije que vendrían más animes con doblaje al español latino yo ya sabía cuáles son los animes pero por cuestiones de privacidad no podía decir cuáles son los animes pues como ya se publicaron los animes ya puedo hablar de todos los proyectos como dije los animes pueden tener doblaje mexicano y algunos pueden tener doblaje en otro país lo cual no me agrada mucho y prefiero que se doblen en méxico los animes que se estrenan en español latino son darling in the franks se estrenará el día 2 de agosto con doblaje al español latino el siguiente es the ad march to the parallel world rhapsody que se estrenará el día 25 de julio también se estrenará la segunda temporada de conosuba el día 16 de julio pues esto es bueno ya que no todos los animes con doblaje latino se continúan doblando sus temporadas faltantes como el caso de zero no tsuka y más solo se dobló la primera temporada y aún no hay nada para que se doblen las temporadas faltantes y también la segunda temporada de mozicho 100 con doblaje latino se estrenará el día 14 de agosto y el último es akashiu records bastard magic instructor el cual se estrenará el día 14 de julio de este año con doblaje al español latino bueno estos fueron por el momento los animes que estarán disponibles con doblaje al español latino todos los animes que fueron adquiridos por chrome chirol y estarán disponibles en su plataforma y también hay más animes que llegarán al español latino pero por cuestiones de privacidad no puedo decir cuáles porque están en proceso de adquisición y en donde se transmitirán presupuesto y algunas cosas más yo les avisaré los animes que llegarán al español latino cuando sea oficial y puedo contarles sobre el proyecto que se llevó a cabo y todo bueno esto ha sido todo y adiós y